Vamos con Adriana Luvier. Ya ves que Adriana Luvier se negó a estar en Corona de Lágrimas, ¿no? Dijo, no, no puedo, tengo proyectos y realmente no sabíamos qué era lo que venía, pues resulta que es una villana en La Mujer del Diablo. Yo creo que le pareció mucho más interesante hacer La Mujer del Diablo que repetir el mismo personaje. En parte puede tener razón y además supongo que ya estaba palabrada para La Mujer del Diablo antes de que existiera la posibilidad de una segunda parte de Corona de Lágrimas, que por cierto los actores de Corona han estado compartiendo TikToks con la Queen. África grabó un video con la Queen y luego después grabó con Maribel Guardia y con la Queen, las tres. Un bailecito. Ahí anda bailando la Queen en el TikTok, ¿no? La, este, está llegando con toda la Queen al TikTok, no a través de una cuenta de ella, sino a través de la cuenta de África y de sus compañeros. Este, y me parece interesante y me parece un buen dato porque además siento que Victoria Rufo siempre tiene un gran sentido del humor y TikTok es eso para divertirse. Pues no, que si quieres se le promoción a la novela que empiece a llorar. Ay, te la quieres llorar y lloré a la pobre. Oye, que estaba publicando Carolina Miranda que decía, ahí me ven ustedes muy, muy de haciendo telenovelas, dijo, pero con sus cubitos de hielo, con los ojos, por los ojos hinchados de tanto llorar. ¿En las novelas? En la de, en la de la mujer del diablo. Pues es que la mujer del diablo es un dramón, ya lo dijimos ayer, la va a tener secuestrada un hombre y ella va a estar sufriendo y sufriendo toda la telenovela. Entonces dice que ella, por eso ya ahorita, este, ¿cómo se dice? Está sufriendo y ya tiene los ojos hinchados de tanto llorar. Uy, va empezando. Lleva tres capítulos, dio tres días, tres días grabando, imagínate. O sea, Victoria Rufo, hazte un lado, ya llegó la nueva La Llorona. Ay, no. No, 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 estoy nacido. Bueno, pues que Adriana Luvier va a ser la mala. Va a ser la mala de la historia, mala de Malolandia. La víctima va a ser Carolina Miranda, pero la villana de esta historia será Adriana Luvier. Ya poco a poco se va conformando. También ya se publicó que Jonathan Islas, que regularmente trabaja para Telemundo, también va a estar en La Mujer del Diablo. Bueno, entonces poco a poco sabemos más nombres de esta telenovela con José R... La Mujer del Diablo. Yo supongo que va para la noche, ¿no? Sí, está fuerte. Por el título es como de la desalmada, tipo. Sí, o sea, la pones a la hora de contigo, sí, pues no se me hace muy fuerte, ¿no? No, desde el título. Ajá. No le sabe a los queens la... Ah, no. No le sabe la queen a los tiktoks, dice Leticia. Desastre. ¿Cómo que no le sabe? Pero si es como muy de redes, ¿no? En Instagram está muy vigente. Sí, en Instagram creo que tiene más de dos millones de seguidores. No más. En Twitter también escribe mucho. Sí, también. También escribe mucho. No, si es de redes, ¿no? Si es de redes, pero a lo mejor al tiktok apenas va llegando y a lo mejor dijo, pues ahí está Erika Buenfil, como que cada... que ya no le busco, algo así. Ajá, exacto. ¿Cuándo saldrá esa telenovela? Pregunta Rosy Mart. La mujer del diablo, no sabemos. No sabemos. A ver, porque va, si nos dejan esta horita, luego que va después de si nos dejan, los ricos. Los ricos también lloran. Pues a lo mejor después de los ricos también lloran. Puede ser que después de esa, o sea, a la mitad del año.